Muy buenas tardes, pues ha terminado hace algunos minutos aquí en la Casa de Nariño una reunión en la que participaron diferentes funcionarios como el Ministro de Trabajo, de Justicia, el Ministro de la Presidencia, así como el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y el Presidente de la Judicatura, con el objetivo de analizar lo que viene sucediendo en el país con el paro judicial. Una de las medidas que se han tomado fue anunciada por el Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y es el de la posibilidad de que este cese de actividades sea declarado como ilegal. Se ha mostrado y hemos sido testigos de la disposición del Estado y del Gobierno en general de estar estableciendo diálogos por todos los escenarios 71 días de un paro que, si bien no en general, se ha afectado y ha perturbado el ambiente. Por eso, para el próximo martes, el Gobierno ha considerado que evaluará y está evaluando la necesidad de solicitarle a la justicia, a los órganos que le corresponden a la justicia, la posibilidad de que este paro sea declarado ilegal. Pues bien, y como lo decía al inicio, uno de los participantes de esta reunión ha sido el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien ha señalado que estas personas podrían ser judicializadas, porque al impedir el ingreso a los despachos, se estaría violando el acceso a la justicia de los colombianos. Si se persiste en las actividades de un cierre ilimitado e indefinido de las sedes de los despachos judiciales en el país, cerrando estos despachos en contra de la voluntad de muchos funcionarios que quieren prestar el servicio, negándole la posibilidad de acceso a los ciudadanos, a la justicia y a los juzgados, la Fiscalía General de la Nación iniciará procesos penales por constreñimiento indebido y por abuso de autoridad. Pues bien, al finalizar este encuentro, también el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, ha sido enfático en que todas las instituciones del Estado utilizarán las herramientas que sean necesarias para garantizar el acceso a la justicia de todos los colombianos. Para garantizarle la prestación del servicio de justicia a partir del próximo martes en situación de normalidad. Y para ello apelaremos, oígase bien, apelaremos a todos los instrumentos que nos otorga el Estado de Derecho. Ha señalado así mismo el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, que la próxima semana serán llamados a interrogatorio a algunos miembros de la Judicatura que continuaron pagando los sueldos a los funcionarios que están en el paro judicial. Información desde la Casa de Nariño, Eduardo Hernández, Cable Norte. ¡Gracias! ¡Gracias!